El domingo 14 de octubre, por la noche, después de una intensa gira de trabajo en Jalapa, Veracruz y Puebla Gavital y algún Tehuacán y Juan N. Méndez, hemos visto en las redes está sobre todo la privatización del agua a partir de mañana. Ya quitaron todos los obstáculos que había para concesionar a empresas transnacionales, a petroleras que hagan fracking, a cerveceras, a refresqueras, entregarles cuencas enteras de algo que es un patrimonio del pueblo de México. El artículo 27 dice que todo lo que hay en el subsuelo pertenece al pueblo, el agua, los minerales, el petróleo. Y el gobierno de Peña, que dice compañero presidente electo, que está portando muy bien, está haciendo remate final de los bienes nacionales, en un hecho muy grave, porque el agua es vida y están arrasando comunidades, atropellando pueblos, quitándole el agua a la gente. Y nosotros a finales de octubre hay que parar eso, con una explicación absurda de que el limpieza del Cusamala, cada que hay semanas antes y cada que hay algún puente es limpieza del Cusamala, pero ahora mínimo cinco días sin agua, la capital del país es una canallada lo que están haciendo, están presionando para la privatización, justificando el proceso, que además con esto que ha denunciado sobre todo Pedro Moctezuma Barragán, pues es el colmo de la infamia, lo vamos a parar, pero además tenemos que presionar al gobierno del Distrito Federal, al gobierno federal, que cómo que nos piensa someter a cinco días sin agua, sería una probadita de lo que viviríamos si hace en el aeropuerto, en el lago de Texcoco. El aeropuerto debería consultarse, ¿qué prefieres? ¿Agua o aeropuerto? Porque va a secar el lago de Xochimilco, lo que queda el de Texcoco, el Nabor Carrillo, lo que queda es el de Zumpango, lo que queda en Tláhuac, es una brutalidad, hombre, es un asunto perverso lo que están haciendo. Fíjense, el aeropuerto empezó en 7 mil millones de dólares, va en 14 mil millones de dólares en el doble, ya 288 mil millones de pesos y en ascenso, en un proyecto a 55 años donde la primera etapa se inauguraría en 8 y se tirarían, tirarían miles de millones de dólares del aeropuerto de Nito Juárez y del militar de Santa Lucía, hay que votar en contra de esa necedad, que va en esta ofensiva de la privatización del agua, del atacar la tierra, de atacar a las comunidades, a los pueblos que estaban ribereños al lago. Son políticas criminales, son políticas irracionales, es la voracidad, la rapacidad, las políticas depredadoras que tenemos que detener de una buena vez. Es desabierto desde ya, a todos los que compren en ese remate de aguas que está haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto, que su dinero lo van a tirar a la basura. Le vamos a dar marcha atrás a todo eso. El Congreso de ninguna manera, de ninguna forma va a permitir un despojo tan grave. Se han robado el petróleo y lo tenemos que recuperar, pero sin el agua no vivimos. Eso no se debe aceptar bajo ninguna circunstancia. Muchas comunidades están enfrentando a cerveceras. Acabo de estar en Puebla y están ahí contra la cervecería Cuauhtémoc, si mal no recuerdo, en Chiapas contra Coca-Cola y las refresqueras, en Baja California con empresas cerveceras norteamericanas, con lo del fracking, con las empresas petroleras, haciendo pedazos los cerros para llevarse de 600 cerros que han despedazado para rellenar el lago de Texcoco para hacer su necio aeropuerto, las minas a cielo abierto. Es una ofensiva bestial contra la vida y debemos detenerlos. El agua es nuestra y la vida también. Defendámosla con firmeza.